Estreza, el Papa, Salgado, el Chino, el Adige, Giti, Lupito, Pelino y Giovanni. Esa noche... Esa noche la perra de la Vale, Consumido, Pinata. Esa noche para Lupito, el Beto, Carolina, Alexis, el Pingüino. Esa noche las cámaras de Richard TV a todo vapor. A ver, vamos a hacerle fiesta. Vamos a hacerle, vamos a hacerle fiesta como nunca se la han hecho al Richard. Richard, 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 Richard. Vamos a bailar. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. No hay ya, te ve. Vamos a bailar, vamos a bailar. Lupito, el Beto, el Beto, el Chaparra. Ve que sabor, corre que corre, huela que huela. Ya llegó la perra de toda del gato que se huela. Chicano 13, el Raya, el Pintos, el Gato, el Acra, el Macho, el Bata, sus Chibos, el Gallo, el Monte, el Pami, la Rosita, la Diana, la Yeltsin, el Gallo con la Reina. Llegaron los Chibos, llegaron los Chibos, llegaron los Chibos, para allá, para acá. Daniel, Caballo, Raúl, Ibarra, 100% cremas. Esa otra, es que la loca ven y tres, es el Luisito. Pasa el Sarmaí, hoy no más, para allá, para acá. Pasa el Sarmaí, hoy no más, para allá, para allá, para allá, para allá. Ya llegó Lupito, el Donce, Tarzán, el Beto, el Jardín, el Lale, el Pintos, y todo el Parque Loco. Parque Loco, Parque Loco. Pasa el Sarmaí, hoy no más, para allá, para acá. Pasa el Sarmaí, hoy no más, para acá. El Sarmaí, hoy no más, para allá, para allá. ¡Vaya, el papá! ¡Vaya, el papá! ¡Vaya, el papá! ¡Vaya, el papá! ¡El llenador! ¡El más! ¡Es el chamín! ¡Ya llegó el chamín! ¡El acla! ¡El pitús! ¡El gato! ¡El max! ¡El fantas! ¡Es el chapito! ¡Es el chapín! ¡El perra! ¡El bolsa! ¡El zigzo! ¡El pelón! ¡Es el solo vino! ¡Y toda la chica lincha! ¡Venga, el somón! ¡El yona! ¡El tani! ¡El cairo! ¡El krex! ¡El tomo! ¡El pepe! ¡El peco! ¡El yami! ¡El caña! ¡El dos! ¡Y toda la barba echó la fama! ¡Todos los herribles y fracosos! ¡El guaje maldito! ¡El chinta! ¡El chinta! ¡El chinta! ¡El chinta! ¡El chinta! ¡Ese es mi cuate! ¡El fuerte! ¡El pares del surito! ¡Fuera más! ¡Llegaron los herribles fracosos! ¡El Toño! ¡El Toño! ¡El mambo! ¡El Chucky! ¡El padre de mi cuate! ¡Es el mini-Muelas! ¡Yani Lamuelas! ¡Ya nos acompaña! Llegó el comando Albonax y todas las escenarios que lo contan Ramón el 2